Monogatari Monogatari es una serie de novelas ligeras escritas por Nishigishin, que hablan sobre personas defectuosas intentando conectar entre sí, popularizadas por sus adaptaciones animadas a manos del estudio Shaft, empezando en 2009 con Bakemonogatari, que rápidamente se convirtió en una de las series más vendidas en Blu-ray y DVD de todos los tiempos. Tras acabar con la producción de esta primera entrega de la franquicia, mientras Kakiyuki Shinbo se encargaría de dirigir la serie de televisión, Tatsuya Oishi, considerado por muchos el director principal de Bakemonogatari, comenzó la producción de Kizumonogatari. Ahora... Siete años después, tenemos el primer tercio de la esperada producción. Una vez empezamos a ver Kizumonogatari, especialmente en el contexto del resto de la serie, debería haber algo aparente, el sonido, o en este caso, la ausencia de sonido. Veréis, una de las prácticas habituales en esta serie de novelas es contarnos la historia exclusivamente desde el punto de vista de los protagonistas, limitando nuestras experiencias con el mundo que les rodea a lo que les interese a estos. Especialmente Araragi, el protagonista de la mayor parte de los arcos argumentales. Esto supone un problema a la hora de hacer la adaptación animada, especialmente cuando queremos llegar al mayor público posible, pues para ayudar a la audiencia a entender lo que pasa por la mente en los personajes, se tienda a abusar de narración y diálogos. Algo que no es necesariamente malo. De hecho, uno de los principales atractivos de Monogatari es el incesante verborreo entre los personajes, y puede que sea una excepción, pero esta serie guarda un lugar especial para mí. Esta serie entiende a las personas. En este caso, personas mentirosas convencidas de sus propias mentiras generadas por sus propias inseguridades. Aunque no pueden engañar a nadie, y mucho menos al espectador, pues las mentiras son delatadas continuamente por la extravagante dirección a manos de Akiyuki Shinbo y Tatsuya Oishi, capaz de romper con los límites de la realidad solo para contar una idea de la forma más honesta y estimulante posible. Por ello, es ejemplar lo que nos encontramos en Kizumo no Gatari. En esta película pasan exactamente 8 minutos y 18 segundos hasta que uno de los personajes diga la primera palabra. Si la serie original estaba marcada por la ausencia de silencios excepto momentos muy específicos, esta película es un ejemplo de lo contrario. Nos han revocado el acceso a la mente de Araragi. Durante la próxima hora, compartiremos un espacio físico con una persona llena de ansiedad y odio por sí mismo, que intenta cerrarse al mundo, y por primera vez, a nosotros. Ahora es nuestra obligación entenderle sin su ayuda. Tendremos que observar atentamente todas sus acciones para saber lo que piensan. Un ejemplo claro de esto se puede apreciar en esta escena. En ella, vemos a Araragi luchando contra el tiempo y su frustración sexual antes de lanzarse a toda prisa a una tienda para comprar revistas eróticas y al menos satisfacer sus necesidades más inmediatas. Dicho esto, no solo dependemos de las increíbles imágenes para contar la historia. La dirección de sonido también nos aportará, en pequeñas dosis, una ventana a la mente de nuestro inseguro protagonista. Gracias al sonido, podemos sentir de una forma más visceral las emociones por las que pasa. ya sea miedo, o algo más personal, como su necesidad de sacrificarse por los demás. Necesidad que proviene en parte del odio que siente hacia sí mismo. Y enfrentarse a lo que dictaría el sentido común siguiendo el rastro de sangre. También cabe destacar que si os queréis lanzar a por ella ahora mismo, la película espera de algún modo que al menos hayáis visto Bakemonogatari. Tampoco es una película para alguien que espera encontrarse con alguna clase de cierre, pues sobre este se ha decidido dividir lo que sería una película completa en tres partes y lanzarlas por separado. Puede que todas estas decisiones nos lleven a crear un ritmo mucho más lento que el que estamos acostumbrados y que por ello eche para atrás a muchos de los seguidores de la franquicia. Personalmente, creo que nos enfrentamos a un aperitivo de lo que está por venir y potencialmente al nacimiento de una obra maestra. ¡Suscríbete al canal!